La última subida de precios del 30% en las navieras lleva a Ceuta ya a presentar una moción al próximo pleno de la Asamblea para someter a debate el actual modelo. De ahí que interpele al Gobierno sobre el compromiso, asumido hace años, de incluir las obligaciones de servicio público en las autorizaciones de las navieras y asumir de cara al futuro la importancia de este asunto en las próximas actuaciones. Mohamed Mustafa exige un servicio moderno, eficaz, con la frecuencia adecuada y económicamente accesible, asunto que, pese a la unanimidad de todos los partidos en las últimas décadas, es un hecho asumido por todos. El secretario general de Ceuta ya considera que dejar en manos privadas un servicio público esencial nunca da resultado, dado que, señala en su comunicado de prensa, la voracidad del mercado es incompatible con la prestación de aquello que debe regirse por criterio de utilidad social. Gracias por ver el video.